Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Modern Warfare 2 al canal Hoy os traigo la mejor configuración para mando en Warzone 2 Anteriormente os traí la mejor configuración para mando en Modern Warfare 2 multijugador Es decir, en las partidas públicas normales Y ahora vamos a traerlo en Warzone 2 Que era uno de los vídeos que me faltaba por subir de configuraciones Así que bueno, espero que la apoyéis con un pedazo de like A aquella gente nueva que os suscribáis Porque sí, yo confío en vosotros, que hay gente nueva Y en los suscriptores actuales que vamos a llegar antes de finalizar el año A los 300 suscriptores Así que ya sabéis, apoyadlo con un like, suscribiros Y bueno, vamos a ir con el vídeo Vamos a ir con este pedazo de configuración para que seáis más rápidos Los notéis más ágiles Falléis menos balas Y buscad vuestro estilo de juego perfecto Y vamos a comenzar Próximamente os traeré vídeos sobre lo que voy a ser clases La serie de la nuclear Y una nueva serie de FIFA en directo Que bueno, eso ya lo iremos viendo al cabo del tiempo Así que bueno, vamos a comenzar Tendríamos que ir a la zona de mando en ajustes Y si esta serie va a ser bastante parecida a la que hubo anteriormente Pero en algunas cosas cambia En dispositivo de entrada apuntado tendréis que poner mando Porque si no os dará el ratón a aquellos que estéis en PC En botones, siempre Táctica invertida Aquellos que no tengáis un mando con palancas Que es mi caso Y la mayoría de gente creo que es también el caso Esto lo que hace es que ponga el botón de correr En el R3 Y en el R3 te deslices Y en el círculo te agaches O sea, está bastante bien A la hora de que tiene mucha más velocidad Los dedos, no tienes que separar tanto el dedo Tienes que cambiarlo al círculo Y luego pasarlo aquí para moverte Pues es mucho mejor tenerlo en este Lo que viene a ser el R3 Para no despegar tanto el dedo y ser mucho más veloz En botones, ponerlo en invertido Porque ya os lo expliqué anteriormente Los gatillos, os re... ¿Cómo decirlo? Os quitan como microsegundos a la hora de disparar Y vais a disparar muchísimo más lento O vais a tardar más en disparar la primera bala Que si lo hacéis con el R1 y el E2 Que yo lo estoy probando Es una auténtica barbaridad Lo que revienta a tener estos gatillos para matar En vez de tenerlos de abajo Lo voy a utilizar lo mejor para granadas Y para cosas que no sean disparar y apuntar Porque esto va a ser mucho más eficaz Y mucho más velocidad En configuración de sticks, dejarlo en estándar Vibración del mando, ponerla en no, ¿vale? Porque esto no sirve para nada Si queréis tener vibración y sentir Cuando os dan las balas, pues ponerlo Pero yo os lo recomiendo que no la pongáis Luego aquí en sensibilidad Vamos a ir a lo importante Yo uso 11-11 Porque soy un tío que va bastante a saco en las partidas Sobre todo en multijugador Pero estamos hablando de Warzone Yo os recomiendo que os pongáis Una configuración bastante alta Si no queréis 11 que os parece tanto alto Os recomiendo del 11 al 8, ¿vale? Entre una de estas 10 La más acertada para vosotros Creo que sería la 9 O sea, la 9 está bastante bien Si veis que es un poco lenta Pasáis a la 10 Pero la 11 para mí es la perfecta Voy bastante a saco Y mato a bastante gente A la hora de girar voy mucho más veloz Multiplicador de sensibilidad de la mira Dejarlo en 70 El eje apuntado vertical Esto lo dejáis como está, ¿vale? Si no sale nada está bien Y aquí en partida Vamos a mirar todo En apuntar con la mira Le dais a mantener, ¿vale? Para que no sé Para que si es que le dais a pulsar Se va a mantener todo el rato En entrada compartida De cam de zoom Esto, sprint automático Y concentración Bueno, esto lo dejáis Con sprint, sprint automático Y concentración, ¿vale? Sprint táctico, no No queremos que el jugador Vaya velocísimo Pero si sois un jugador Un jugador es aquellos Que también os gusta rusear Os lo recomiendo Lo que pasa es que os tenéis Que acostumbrar A aprender a frenar el personaje Porque si no es que no se os va a frenar En los momentos que vosotros queráis Así que yo lo pondría en no Y que pongáis el sprint automático Con un solo clic En vez de dos clics El equipamiento Mantener Apoyar el arma Como está Interactuar y recargar Pulsar, recargar Y placas de reingaje Aplicar todas Esto es muy importante Para Warzone ¿Vale? Porque si le dejáis Como Aplicar una Cuando le dais al botón Va a mantenerse Solo una ¿Vale? Sin embargo Con esta opción Cuando solo pulséis una vez Solo van a recargar las tres Al momento Bueno, al momento ¿Cómo decirlo? Vas a seguir En vez de tener que Pulsar tres veces el botón Vas a tener que pulsar una Y se van a recargar las tres Esto es ya en cuanto al mando Ahora vamos a ver Lo avanzado Ayuda de apuntar De tiro de objetivo Siempre ¿Vale? Es los que jugáis en mando Siempre y sobre todo En Warzone a lejanas distancias Va bastante bien Tiro de ayuda Con la mira Ponerlo en predeterminado Bueno, yo lo tengo En predeterminado Tenéis precisión Concentración Y Black Ops No he probado ninguno El que mejor me va a dar Es el de predeterminado Y es el que mejor Os va a ir a vosotros Luego en apuntado Cigorósico Comportamiento del girosópico Ponerlo en no Vector de gravedad en sí Sensibilidad del giroscopio En 10-10 Eso está creo que todo En predeterminado Inversión del giroscopio Inversión vertical del giroscopio Ponerlo en las dos En no Ahora vamos con el apuntado Tipo de curva dispuesto A apuntar estándar Dejarlo en estándar Luego multiplicado De sensibilidad de la mira Al 1 Esto influye algunas veces En la mira Pero pocas veces O sea, no se nota casi Entonces yo De sensibilidad Al apuntar con la mira Al instante Esto es importante Para que nada más Pulsar Pues cambie directamente Al arma Y que no tarde Un segundo O algún Algún tipo de tiempo Sensibilidad personalizada En zoom No zoom Zona a zona muerta Yo no tengo zona muerta No tengo configurada Tengo 15 15 99 99 13 13 Si la queréis Creo que es la predeterminada Si no me equivoco Si es la predeterminada Y que si la queréis poner Ponerla así Que va bastante bien A no ser que Vaya mal el joystick Pues si la tenéis que modificar Algo un poquito Vamos a ir con El comportamiento De movimiento Sprint táctico Pulsar Vale O sea Solo pulsar No darle dos clics Pulsar Porque va a ser mucho más eficaz Vale No vais a tener que darle dos veces Al joystick Para que tengáis que correr De manera táctica Si le dais una vez a correr Vais a hacerlo Muchísimo más veces Y vais a ser desplazados Más rápido por el mapa Vale Por eso hablamos de rapidez Con esta configuración Avanzar automáticamente No El comportamiento Al sprint táctico Pulsar una vez Para sprintar Lo que os he dicho Solo pulsar una vez No dos veces Como dice En Bueno O como lo pone en predeterminado Vale Lo pone Pulsar dos veces Por lo que lo ponéis en una Luego Saltar los obstáculos Si Saltar objetos En la vez automático Parcial Saltar Automáticamente No Y todo esto En Standard Bucear Movimiento Esto todo Como predeterminado Para caer Automático Si Aunque si queréis caer Antes En el mapa Yo esto Os lo recomiendo Que lo quitéis Lo que pasa Que os la podéis jugar A que os matéis De caída Vale Yo esto La tenía desactivada En el Warzone 1 Y algunas veces Me mataba de caída Pero bueno Si queréis caer Antes al mapa En plan Caer antes que Vosos enemigos No la pongáis Vale Pero yo la pongo Por algunas cosas Por si Si se te lía la partida O caes directamente Y te partes Lo que viene a ser El cuerpo Y te mandan Para alguna En vestir puertas Esprintando Si Esto es muy importante A la hora Que es rusear Y entras con una puerta Haciendo un placaje Pues Esto es muy importante Comportamiento Salto de objetos Golpeando De un saliente Solo saltar objetos Y ahora iríamos Con esto último Que sería El comportamiento De combate Intercambiar Stick No Esto no Dejar a poder Al moverse Si Esto es muy importante También Si te quedas Estás en un edificio En una pared Pequeña Y te querés Desplazar En verde Como decirlo En verde Levantarte Y te pueden dar Un francazo Y que está más cubierto Pues dejarlo en sí Retardo para dejar De apoyar el arma normal Esto dejarla normal No influye mucho El cambio De arma sin munición Si Esto es importante Porque si os queda Un arma sin munición Se lo va a cambiar Automáticamente En vez de la que tengáis De secundaria Si esto lo dejáis en no Pues lo vais a quedar Sin arma Os digo perdón Sin balas Y vais a tener El arma sin balas Si os va a matar El enemigo Es muy importante Este caso Detonación rápida De C4 No lo he probado Vale Pero parece ser Que Puede ser que De tener más rápido De C4 Si la queréis poner bien Y si no No Yo la tengo en no Y me va bastante bien Y vamos a ir con lo último Ya que es comportamiento De los vehículos Que sería Concentrada de cámara De vehículo Retardo corto Posición de la cámara Vista libre Y el comportamiento De superposiciones Esto es en pulsar Moderado y moderado Vale Esto no influye tampoco mucho Porque es comportamiento Del marcador en el mapa Retardo de las marcas Todo eso Importante Poner el mapa Vale Poner el mapa Que sea cuadrado Para que sea mucho mayor O veáis mejor A los enemigos En vez de que sea redondo Espero que os haya molado Este videito De Modern Warfare 2 La configuración mejor Para Warzone 2 Velocidad Moverte más rápido Ser mucho mejor Aceptar más balas Y ser un total pro Así que bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente video De Modern Warfare 2 Un saludo Y adiós Gracias por ver el video